Hola familia, buenos días, buenos días, saludos a todos, ¿cómo están? Si me pueden ayudar poniendo un uno, si me están escuchando. Felicidades a todos los que se conectaron a la llamada. Venga, excelente, muchas gracias José, excelente. Bonito día para todos, para mí es un placer, es un honor estar con ustedes aquí, antes que nada, pues quiero felicitarlos, quiero bendecirlos por estar conectados, agradecer a Dios por este nuevo día, esta gran oportunidad. Siempre hemos compartido ser agradecidos con tu pasado, porque tu pasado te ha traído a donde estás. Así que la verdad no me queda más que decirles lo mejor del día, bendecir su día, que el día de hoy va a ser lo mejor, lo mejor, lo mejor que te va a pasar. Y esta llamada va a ser rapidita, estas llamadas van a ser todos los días, 15 minutos con tremendos líderes, con temas básicos para lo que es nuestro negocio, todo acerca de este proyecto que estamos lanzando. Y la verdad, la respuesta ha sido impresionante. El día de ayer estuvimos en Aguascalientes. Si ustedes hubieran visto los resultados, fueron a otro nivel. Yo me quedé sorprendida porque en el momento de la capacitación, que mi esposo estaba dando la capacitación, en ese momento les dijo, descarguen lo que es la aplicación MetaTrader. Y vamos a poner en vivo una, lo que es, bueno, en su oficina demo, vamos a poner lo que es, lo vamos a poner a funcionar. Y en ese momento, en cuanto terminó la capacitación, que fueron como 15, 20 minutos, de los cuatro pasos, recuerden que tenemos lo que es un sistema, donde los lleva de la A a la Z a todas las personas que van iniciando. Solamente es empezar a pegar a todos al sistema, empezar a pegar a todos al sistema. Eso es trabajo en equipo. De eso se trata el día de hoy, la llamada, trabajo en equipo. Y bueno, terminó la capacitación y a los 15, 20 minutos dijo, ¿quién ya utilizó el servicio de MetaTrader y quién tuvo resultados? Levantaron la mano nuevos, personas nuevas ahí mismo. ¿Y sabes qué? ¡Pum! Eso fue emocionante para ellos porque no lo podían creer. Dice, es que fueron 30 dólares en este momento, 18 dólares, 20 dólares. Entonces, así, personas de hasta desde la tercera edad, de personas jóvenes, de todo. Entonces, estaban sorprendidos. Y también hablamos de un testimonio de un joven que tiene como 15 días, 20 días, que se inició. Y en ese momento, antes de haber entrado a la presentación, que duró como una hora y media, dos horas, dijo, en este día, su testimonio era de que había iniciado una persona. Pero, ¿sabes qué? Había ganado 80 dólares, 80 dólares. Y en esos, en la última semana, había ganado 280 dólares. O sea, realmente son testimonios donde a ese joven no le preocupa si invita o no invita. Porque cada quien hace el negocio como quiere. Yo estaba hablando con una persona que está en otra empresa de redes. Y decía, es que no lo puedo creer, Mónica. Esto es impresionante. O sea, de verdad, sus ojos eran de, no lo puedo creer, dijo. Es que esto es algo que está evolucionando la industria de redes. Porque uno de los mayores estancamientos es el miedo a invitar personas. Uno de los mayores estancamientos donde no hay crecimiento es el miedo a no tener, es la razón porque no tienen tiempo. Más que miedo es que no tienen tiempo. Salen de sus empleos y tienen que ir a prospectar, tienen que ir a hablar, tienen que ir a invitar, tienen que. Entonces dice, no lo puedo creer, dice, que por ser cliente voy a estar ganando dinero. Dice, esto nunca me había pasado. Esto nunca lo habían visto mis ojos. Que por simplemente ser cliente yo esté generando un ingreso. O sea, era una cara de realmente de satisfacción, de no lo puedo creer. Así que la verdad es que vale la pena compartir los testimonios y que comprendas en dónde estás parado. La empresa de la industria de Forex es algo grande, que no tienen, que son dos cosas distintas. Una cosa es IML y otra cosa es Forex. Entonces, cuando nosotros les decimos a las personas en vivo que descarguen MetaTrader, ¿qué es MetaTrader? Es una empresa especializada, es un software que se desarrolló especializado para el mercado financiero. Eso es MetaTrader. No solamente lo utilizamos nosotros. O sea, imagínate el potencial que tiene que este mismo sistema. Lo tienen bancos, lo manejan bancos, lo maneja la bolsa de valores, lo manejan diferentes instituciones financieras. Así de grande tenemos los productos y así de grande tenemos lo que es esta industria. Eso es MetaTrader 4. No creas que es una aplicación donde bajas y solamente la estamos utilizando nosotros. Es a nivel mundial donde se está utilizando esta plataforma, donde la verdad es que el crecimiento ha sido impresionante. Los resultados han sido impresionantes. Lo que les comparto es que ya tenemos los cuatro pasos. Entonces, para empezar a hacer trabajo en equipo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos que todos tengamos resultados. Queremos que todos vayamos de la mano. Queremos que todos estén en el mismo canal. Lo que sí te comparto es algo bien poderoso. Este proyecto más que aprender es la práctica. Si tú te metes una semana, una semana a practicarle, estarle picando, estar bajando los temas, estar haciendo todo lo que tienes que hacer para empezar a generar ingresos, a utilizar el escáner, a utilizar todos los productos que tenemos. Con una semana que tú te metas en serio, que tú realmente tengas ganas de ganar dinero, con una semana tú aprendes. Aprendes porque lo demás es práctica. ¿Y sabes qué? La verdad es que el cálculo de los riesgos es nulo. Hemos hablado, ustedes saben que nosotros siempre nos gusta saber desde cómo se sienten, desde emociones, de pensamientos, de cómo están trabajando con su equipo, de qué necesitan. Y hablando con ciertos líderes, la verdad es que la respuesta es que es impresionante. O sea, de cada diez personas, ocho dicen voy para adentro, voy para adentro. Ya estaba buscando algo así. Esto sí me interesa. O sea, les habían presentado de todas sus empresas, pero dicen, ¿sabes qué? Esto sí me interesa. O sea, créemelo que esto va a ir a otro nivel. De verdad que estamos capacitando demasiado. A lo mejor tú ahorita que vas iniciando, te tienes que meter muchísimo más en las capacitaciones. Tienes que meterte muchísimo más. Mira, a veces decimos no tengo tiempo, pero si ni siquiera tienes tiempo para ganar dinero tú mismo, ¿cómo te vas a dar el tiempo para ayudar a alguien más? Entonces, precisamente porque no tienes tiempo, duplica y supera el sueldo que estás ganando ahorita para que eso te dé paz mental desde la área financiera. Nuestra meta es que desde jóvenes enseñarlos a ganar desde 20, 30, 40 dólares diarios. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es que amas de casa que no pueden salir a trabajar estén ganando desde 40, 50, desde 10 dólares. ¿Sabes que 10 dólares casi, casi vienen siendo el sueldo que les pagan por hora en Estados Unidos? Entonces, imagínate, esto va a ser una locura. Está de verdad revolucionando la industria de redes. Porque la gente no se puede creer que sentado, escuchando una información, está generando 20, 30, 40 dólares. No lo pueden creer. Ahora, lo que sí te digo es que esto no es de suerte. A mí me encanta porque MetaTrader tiene una aplicación que se llama Demo. Ahora, si tú no ganas, cuando quieres abrir tu cuenta real, te piden tus estados. Te piden tus estados del demo como te fue. Y, pues, obviamente, en ciertas ocasiones no te dejan abrir tu cuenta real si tú no practicaste. Y eso está buenísimo porque la industria financiera está cuidando esa plataforma. Porque imagínate que tú no sabes nada y entras y te empiezas a emocionar y empiezas a invertir. Esto no es de suerte. No estamos jugando en las maquinitas del casino. ¿Sí me explico? Estamos hablando de jugarnos tu patrimonio. Por eso lo queremos hacer bien. Por eso todos los días hay llamadas en presentaciones a tu equipo. Recuerda que un socio con sistema va a ser un socio con futuro. Si tú no acercas a la gente, al sistema, entre más lo tengas capacitado, entre más lo tengas informado de cómo manejar las aplicaciones. Y para poder enseñar, tú lo tienes que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, esto es algo que la verdad a nosotros nos ha encantado. Toda esa parte que manejamos, todos esos términos. Yo siempre les comparto. A veces nos sentimos paralizados por ver gráficas, números, subidas, bajadas, que el bid, que la venta, que las, que son términos que no conocíamos. Pero sinceramente, dime, dime un empleo o un lugar donde ganes dinero que no hayas tenido que aprender cómo ganarte este dinero. En cualquier cosa, inclusive hasta para ser barrendero, tienes que aprender a barrer. Para muchos es fácil, los que saben barrer, dicen, ay, es con barrer cualquiera. Pues de los que saben, sí, pero tiene su maña, ¿eh? Este, para cualquier, dime qué cosa donde ganes dinero no lo tienes que aprender hasta para lo malo. Tienes que aprender a hacer cosas, tienes que tener habilidades, tienes que aprender. Pero aquí la diferencia es que estamos aprendiendo de los mejores, de los mejores. Métete un poquito más a ver la biografía de Christopher Terry. Te vas a sorprender. Pero más adelante, en las siguientes llamadas, vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Recuerda que el riesgo está en el inversor, ¿ok? El riesgo en este negocio está en el inversor sin educación, sin educación. ¿Cuál es el riesgo? O sea, imagínate que tú, que tú, este, el riesgo es como una persona, como un conductor, una persona que va a manejar y no sabe manejar. ¿Cuál es el riesgo de esa persona que no sabe manejar? Y aparte, si tú vas con esa persona, ¿te subirías con alguien que nunca ha manejado? ¿Sí me explico? ¿Qué tan riesgoso es conducir un auto? Depende del conductor. ¿Te subirías con una persona que jamás en su vida se ha montado en un carro? Claro, claro que no te subirías. Claro que no te vas a subir, ¿verdad? No te vas a subir a un carro con alguien que no tienen la experiencia, que no sabe. Así mismo son tus socios. Entonces, si tú los vas a ingresar, siempre les recomendamos, si no tienen experiencia en redes de mercadeo, que se inicien como cliente. Hasta que tengan a su tercer persona, entonces, ya que se cambian a IBO pagando 15 dólares. Pero al inicio, todos van para clientes, todos como clientes. ¿Por qué? Porque no pierden ellos, no pierden tú. ¿Sí me explico? O sea, todo está sistematizado, todo tiene un por qué. Por eso, todas las personas las iniciamos como clientes y después ya las cambiamos a lo que es IBO. Entonces, el riesgo es como una persona que no sabe manejar. Ahora, si esa persona toma clases de manejo, se educa y empieza a practicar, ¿cuáles van a ser las desventajas de que tenga algún accidente? ¿Sí me explico? Por eso, el riesgo es lo mismo. El riesgo en este negocio está en el inversor sin educación. La mayoría de la gente piensa que es más seguro ser empleado. ¿Por qué? Porque pasaron cuatro años de su vida educándose. Cuatro, cinco años de su vida educándose. Por eso lo creen más seguro. Porque le metieron educación. Mete la educación a este proyecto. Métele la educación necesaria. Aquí vas a aprender de todo, de todo. Qué es Forex, cómo se hacen las inversiones, los cambios, cómo dar las presentaciones. Nosotros ponemos muchos los ejemplos de cuánto te da un banco, si metes tu dinero en un banco, si metes tu dinero en cualquier agencia donde te hagan dar rendimientos. Y normalmente es del 3 al 6%. Y les mostramos aquí cómo sus ingresos van a duplicarse con las herramientas que tenemos, con los productos que tenemos. La verdad es que en estos días han sido de mucho aprendizaje para nosotros. Pero siempre, como decimos, cuando tú nunca has construido nada, ahí viene el miedo. Entonces, la verdad es que el miedo viene, el miedo de hacer este negocio viene por la falta de información. Si tú tienes la información adecuada, si tienes la información indicada, créeme que no vas a tener miedo de compartirle a las personas cómo hacer este negocio. No vas a tener miedo. Ahora, recuerda, apaláncate con el sistema, apaláncate con las llamadas que tenemos. Todos los días hay llamadas del proyecto. Está el video de la presentación del señor Iván Tapia. Entonces, tú tienes el... Créeme que ahorita estamos sacando platinos 150, platinos 600, platinos 1,000, vamos por los 2,000, ya hay 5,000, ya hay 2,000, ya hay 10,000. ¿Sí me explico? Estamos sacando resultados. Apaláncate de esto. Tú tienes el mismo derecho, tú tienes la misma capacidad, las mismas oportunidades que esos platinos 1,000, que esos platinos 2,000, porque lo que hicieron es lo mismo que tú vas a hacer. Iniciaron, no sabían nada, nada. Te puedo asegurar que ninguno de los que habían iniciado sabía algo, pero aquí hemos estado aprendiendo y nos estamos preparando para la convención. Así que la verdad, en estas llamadas, capacitarse va a ser posiblemente caro para ti, va a ser caro en el aspecto de decir, ay, es que yo tengo que conectar, no tengo tiempo, como que me enredo de saber de qué se trata, pero va a salir más cara la ignorancia de quedarte estancado. No tengas miedo de dar ese paso, porque recuerda que el que no de ese paso se quede estancado. Entonces, trabaja con tu equipo de una manera en que cuando se inicien, todos tengan su MetaTrader 4, todos tengan que bajar esa aplicación. Si tú no sabes mucho, acércalos. Siempre va a haber alguien arriba que les va a ayudar y les va a enseñar exactamente qué es lo que tienen que hacer. Tenemos capacitaciones donde estamos incorporando a todos, a todos los líderes, a todos los socios. Los estamos incorporando porque sabemos que esto más que aprendizaje va a ser de pura práctica. Estamos aplicando mucho lo que es la práctica, así que la verdad, tenemos el mejor plan, el mejor plan. Hasta ahorita yo no he conocido un mejor plan que tenga tantas personas contentas. En una industria de redes de mercadeo de 8, de cada 10 personas, solamente 2 hacen el negocio con todo. Este nuevo modelo está rompiendo todas esas paradigmas. ¿Sabes por qué? Porque de cada 4 que quedaban invernando, ¿qué crees? Los estamos ayudando y enseñando a generar un ingreso. Recuerda que son dos cosas diferentes. Cuando alguien inicia, puede iniciar como cliente. Cliente es que aprendan a ganar 10, 20, 30, 50, 100 dólares, 200, 300, 500 dólares diarios como cliente, sin invitar a nadie. ¿Cuánta gente no conoces que no tiene tiempo o que le da miedo hablar con la gente o que no le gusta? ¿Cuánta gente no conoces así? Hacer la red con eMarkersLive es ser IBO. Tú vas a poder desarrollar la red invitando personas. Así es como estamos llegando a los rangos. Rangos 150, 600. Para mí esto es una locura. Yo nunca había visto que con 30 personas tú por ingresos residuales pudieras ganar 600 dólares. 30 personas en tu grupo, en tu equipo. No estamos hablando de 30 personas personales. Estamos hablando de 30 personas en tu equipo. ¿Tú te das cuenta de esta locura? ¿Tienes idea de lo que va a pasar en los próximos meses? Créemelo. Estás al inicio de algo grande. Al inicio de algo grande. Así que la verdad, felicidades a todos los que se conectaron en esta llamada. Vamos a seguir el día de mañana. Recuerden, pasen la voz. Es 10, 30. 10, 30. Vamos a estar iniciando las llamadas todos los días. Con líderes que ya tienen tremendos resultados. Así que por mi parte es todo. Felicidades a todos los que se conectaron en esta tremenda llamada. Les mando un fuerte abrazo a la distancia.